Música Somos una empresa Green ECO Justamente nos hemos basado en el proyecto de la reutilización de materiales para la construcción de domos Que sean resistentes para la región de toda la zona norte, toda la zona patagónica Especialmente la provincia de Santa Cruz, o sea que sea resistente al viento Que sea resistente a la lluvia y que sea resistente a la nieve Música Especialización de materiales de desechos como son los envases descartables de gaseosas y palets de madera reutilizables Música Justamente con una base de tambores de desechos petroleros Música Música Este proyecto está destinado para todas las familias tipo que deseen abastecerse de sus propios alimentos No solo asegurándose la pureza de los mismos, sino con la comodidad de tenerlos cerca de casa y en cualquier momento Ya que estas instalaciones piensan realizarse en las domicilias Música Fabrica los domos con una estructura sólida y resistente con la utilización de material totalmente desechado Como lo son los envases pet Lo que me refiero con envases pet son las botellas de gaseosas Madera reciclada de los palets para el acondicionamiento del aire circulante Los palets son cortadas en forma triangular para que al unirlos formen un dombo Estos paneles son recubiertos por el plástico de las botellas pet previamente cortadas Y cosidos entre sí para formar una lámina para recubrir las dos caras de dicho panel Música El impacto ambiental Es una importante medida como reducción de los residuos sólidos urbanos Además de favorecer a familias productoras de sus propios alimentos de forma segura Y creando la cultura del reciclaje en el hogar Música 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 Música